Música Te doy cuenta que decirte Porque de mi cariño te has cansado Jamás voy a olvidar que me quisiste Te debo agradecer lo que me has dado Música Fuiste lo mejor que yo he tenido Y yo fui para ti un amor sincero Música Te quise como nadie me ha querido Música Por eso es que te vas estoy sufriendo Música Yo un día fui tu juguete preferido Música Hoy quiero negociar la despedida Música Pedir que no me cubra con tu olvido Música Que me recuerde siempre mientras viva Música Música Y el día en que tu decidas regresarte Música Aquí está tu juguete preferido Música Música Con este temita queremos saludar a toda nuestra gente de Calbuco Y en especial la isla Puluki compadito Música Música Que se desacordió Jonathan Música 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 Pedir que no me cubra con tu olvido Música Que me recuerde siempre mientras viva Música Si ya te vas que tengas buena suerte Música Música Y el día en que tu decidas regresarte Música Música Aquí está tu juguete preferido Música Música Y aquí está tu juguete preferido mi amor Música Horizonte Ranchero Música Música Y un día tu y tu juguete preferido Música Hoy quiero negociar la despedida Música Música Y el día en que no me cubra con tu olvido Música Que me recuerde siempre mientras viva Música Música Si ya te vas que tengas buena suerte Música Música Te advierto que no quiero ser tu amigo Música 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 Aquí está tu juguete preferido Música 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 Gracias por ver el video.